El puente nuevo sobre el río Chiche fue escenario de otro hecho lamentable. Un hombre de 37 años de edad se suicidó. Los testigos sólo observaron que se botó al vacío. No dio espacio a que reaccione. En esta oportunidad el suicida lamentablemente llegó decidido. Caminó más o menos hasta la mitad del puente sin regresar a ver ni meditar. Se lanzó al fondo de la quebrada. Los ocupantes de la vía reportaron que observaron que caminaba, llegó a un punto, se arrimó a la baranda y se dejó caer. En primera instancia se recibe la notificación por parte del EQ911 que aparentemente había una persona que saltó del puente. A la emergencia fueron despachadas varias unidades del cuerpo de bomberos. Desde la parte alta, difícil divisar dónde cayó. Por cerca de 30 minutos, rescatistas de la casaca roja y del grupo de operaciones especiales peinaron la zona. Hasta que en una especie de isla, en medio de la vegetación, encontraron el cuerpo. En este puente se ha vuelto un poco habitual para estos casos. Es por esta razón que nosotros ya tenemos conocido el sendero para poder extraer a la víctima del lugar. Fue necesario la presencia de agentes de la DINACED y criminalística para realizar el levantamiento del cadáver. En la inspección ocular en el lugar encontraron algunos documentos que permitieron saber su identidad. El suicida era un hombre de 37 años de edad. Parece que responde al nombre de Manuel. Más datos no tenemos al momento hasta que llegue medicina legal. Desde el puente hasta el fondo de la quebrada hay una altura de más de 150 metros. Sobrevivir a semejante caída imposible. Las causas que los llevaron a semejante decisión posiblemente se los llevó a la tumba, dejando dolor y más problemas a los que se quedan. Es imposible que un ser humano cayendo de esta altura pueda sobrevivir al impacto. Y como ustedes ven en la parte de abajo la topografía del terreno es pedregoso. No es el primer caso ni será el último. Tanto el puente nuevo como el viejo han sido testigos mudos de más de una veintena de muertes bajo la modalidad de suicidio. En Quito informó Iván Gazamen.